Vamos a seguir ahora con otro Olimpia de Plata. En este caso la disciplina es pelota y estos son los ternados. Pelota, Gastón Muñoz, Eduardo Villegas, Sergio Villegas. Entrega el periodista Roberto Bermúdez, profesor de la Escuela del Círculo de Periodistas Deportivos. A ver a quién le damos pelota. A quién le damos el Olimpia de Plata. Es para Sergio Villegas. Otra magnífica temporada de este representante de la ciudad de Venado Tuerto, Santa Fe. Agregando otro lauro a su campaña, se consagró campeón mundial en paleta con pelota de cuero en Pau, Francia, en pareja con Gastón Muñoz. En la final derrotaron nada menos que a los españoles Migue Fernández, Laquiti y Xavi Menéndez por un contundente 40-24. Olimpia de Plata en pelota, Sergio Villegas. El aplauso para él.